¡Colombia! ¡España! ¡Colombia, vamos a Camerino! ¡Bienvenida, Kenia! ¡Y despedimos a México! ¡México! ¡También despedimos a la representante de Nueva Zelanda! ¡Despedimos a la representante de Panamá! ¡Despedimos a Puerto Rico! ¡República Dominicana! ¡USA! ¡Venezuela! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Uy! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Bueno mis amores, se te olviden de reservar su mejor mesa para la noche de mañana.